Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Poncho de Anda exhibe cómo Vigorra maquinó hundimiento de Coronado en Venga la Alegría. Uno de los temas que se destaparon tras la traición de Raquel Vigorra a Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio fue la larga lista de pleitos que habría provocado Raquel al difundir o inventar información delicada sobre la vida privada de varios compañeros, como Ingrid Coronado. En medio de los señalamientos y la posterior defensa de la conductora cubana, surgieron varios testimonios de personas del espectáculo, quienes contaron con detalle cuáles fueron los daños que les ocasionó Raquel Vigorra, con lo cual quedó en claro que se ganó muchos enemigos, tras hablar de más para ganar un beneficio económico vendiendo información exclusiva a revistas. Ingrid Coronado se posicionó en redes sociales, publicando en Instagram una fotografía con una sonrisa de oreja a oreja, así como un mensaje en el que dijo que aquel era uno de esos días en los que creía en la justicia divina. Raquel Vigorra fue señalada como la culpable de que se difundiera información falsa de que Ingrid Coronado habría engañado a Fernando del Solar con Poncho de Anda. Tras los rumores, Ingrid negó rotundamente aquella información y señaló que, de hecho, era amiga de la esposa de Poncho. No obstante, aquel chisme dañó su reputación. Ahora fue Poncho de Anda quien habló al respecto de Raquel Vigorra y confesó que la cubana le hizo mucho daño en su intento por afectar a Ingrid Coronado, pues Vigorra habría buscado venganza en contra de la conductora, quien la suplió en Venga la Alegría. La dejaron fuera de Venga la Alegría y ella lo tomó como una venganza personal, de lo cual yo no tenía nada que ver. Tuvimos buena química con la persona que llegó a sustituirla, Ingrid Coronado. Yo fui chivo expiatorio y las cosas no se deben de tomar personales, me hizo mucho daño y yo creo que la vida es justa. Yo nunca hice nada malo en contra de ella, hasta el último día, hasta el día de ayer, la vida solita se cobró y, finalmente, me está dando la razón en lo que sucedió. Yo digo que Raquel Vigorra no hizo esto sola, hubo gente que le ayudó, pero dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, y la que mató a la vaca fue ella. Poncho de Anda confesó que, cuando Raquel Vigorra se retiró del programa por su maternidad, solicitó que Ingrid Coronado la sustituyera, debido a que estaba segura de que Ingrid no podría quitarle el lugar. No obstante, Ingrid Coronado hizo clic de inmediato con el público y el matutino comenzó a crecer. Esto hizo que los ejecutivos consideraran dejar a Ingrid con el puesto, y le pidieron a Vigorra que ya no regresara. En este contexto, una persona de televisión azteca advirtió a Poncho de Anda de que tuviera cuidado debido a que Raquel Vigorra y un productor de Ventaneando le inventarían un chisme con Ingrid. En mayo de 2015, nos mandan a Ingrid y a Nía Nueva York a una presentación de publicidad para la venta de programas a los Estados Unidos, y viaja un productor de Ventaneando y un ex conductor de Venga la Alegría para sacar fotografías, pero obvio no iba a pasar nada, es un viaje negocios entonces, sacan una fotografía de eso, de dos compañeros de trabajo caminando por las calles de Nueva York y, a partir de ahí, se dedican a crear un escándalo donde no hay nada. Poncho de Anda reveló que tiene pleno conocimiento de que Raquel Vigorra da información a TV Notas. Además, dijo que Vigorra había amenazado sobre usar las fotografías en contra de Ingrid. Yo estoy convencido de que ella fue el agente conductor, ella era la que daba la información a TV Notas, y eso lo sé por fuentes muy cercanas. Yo sé que ella amenazó con que iba a aprovechar este chisme para destruir a Ingrid, sin importarle que iba a afectar a varias familias, eso lo sé. Poncho agregó que Raquel Vigorra intentó que Roberto Romagnoli, director de contenidos de televisión azteca, que lo despidieran. Finalmente, Poncho dejó expuesto que Raquel no trabaja sola y que conoce los nombres. No obstante, decidió no revelarlo, pues sabe que la cabecilla es Raquel. Hubo mucha gente que se coludió con ella y no voy a dar los nombres, pero hubo gente que le ayudó desde dentro y fuera de la revista, desde dentro y fuera de televisión azteca, pero ella fue la que manipuló la información y trató de convencer a la gente de algo que no estaba sucediendo. La razón por la que Poncho de Anda no reveló la información que sabía era porque ejecutivos de televisión azteca se lo habían solicitado. Sin embargo, ahora que ya todo el mundo sabe de lo que es capaz la presentadora, decidió desenmascarar a Raquel como un gesto de solidaridad con los afectados. Suscríbete y activa la campanita para más videos.